No llores chavalito, así es el juego de la vida, a veces se gana, a veces se pierde, anímate caballero, por 100 pesos te lo duplico, 100 pesos si te lo duplico, ¿no has escuchado el juego del tic tac? No, no, este del juego del tic tac te lo explico caballero, simplemente en una cajita de estas hay tic tacs, por ejemplo aquí hermano, aquí están los tic tacs, solamente tú tienes que adivinar donde están y el dinero que tú me pongas yo te lo duplico, si tú me pones, exactamente, si tú me pones 100 pesos yo voy a hacer los movimientos requeridos y si tú me pones 100 pesos yo te doy 200, el dinero que tú me pones es 200, el dinero que tú me pones es 200, se lo duplico, anímate caballero, la vida es corta y el destino es uno, solamente yo pido que vayas por el buen camino, así dice, aquí están los tic tacs, tú lo viste, tú lo viste, todos lo vimos, ponle la mano, ponle la mano encima, ponle la mano encima, exactamente, ahí estamos, vamos a iniciar con esto, ya pusiste los 50, la suerte es tuya, ahora sí, la suerte es tuya, el dinero es mío, dice, es aquí, le cambiamos para la izquierda, el de la izquierda lo damos para la derecha, el de en medio cruzamos para la derecha, le damos para el de en medio, lo acercamos para la izquierda, el de la derecha lo volvemos a pasar a la izquierda y lo ponemos en su lugar y todo vuelve a estar en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar, lo tenemos, no tenemos, ponle la mano donde tú sepas que está, porque yo sé que tú sabes. Aquí pa Ahí está, tú le crees Es más, agarralo tú porque se me hace que ya me chingaste Ahora sí se me hace que ya me chingaste Agítalo tú, agítalo tú Agítalo tú, agítalo tú Vámonos caral, échame el billetito para acá Ahí se equivocó carnal, la suerte Ahora sí que no estuvo de su lado La suerte no está de su lado, apóyalo, conoce chavalo Ahí traes otro de tu sol, échalo, te llevas los 100 Ahora sí que te llevas los 100 y me dejas y nada carnal Me dejas y nada, ahora sí le damos carnal Pero si no está ahí, ¿dónde está pues? Aquí están Pongas el tiro carnal, ahora sí que tus ojos Son los ojos de él, tú lo puedes apoyar Claro que sí, aquí está La ponemos aquí, la ponemos aquí, ponle la mano encima Ponle la mano encima, ¿ya lo viste chavalo? Sí Yo vengo desde Guerrero carnal, yo quiero una nueva vida para mí Una nueva vida para ti, le damos Le damos, iniciamos, iniciamos, iniciamos Le pongo aquí, le doy para acá El de remedio le muevo para acá, le doy para arriba Lo pongo arriba, lo pongo encima, lo bajo el baño Lo bajo con peric, 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 peric Vamos a echarle, vamos a echarle lo muevo para acá carnal ¿Ha visto la película de Johnny Depp? Sí Yo no, vamos a moverle por aquí los movimientos Ahí estamos, ya lo tiene listo Ponganle la mano encima Ahí está Sóplele, se me hace que ahora sí ya me ganaste carnal Sóplele, ahí está Agítalo usted, agítalo usted Ahí estamos nuevamente Nuevamente la suerte se pone de mi lado La suerte se pone de mi lado Porque ahora sí que la suerte es tuya, el dinero es mío Como dicen en mi pueblo Alacrán que te crees, te sientas Y sobrete sientas sobre el alacrán ¿No traes más dinero? Anímate bueno Los doscientos Anímate bueno Anímate, anímate Órale, cuatrocientos Yo quiero que tú ganes carnal Vámonos Yo te lo duplico carnal Yo te lo duplico carnal Ahora sí que yo te lo duplico Mira Ponle atención Aquí está carnal Ponle atención Ahí está Le movemos, le movemos chavalito Le movemos chavalito, le movemos chavalito ¿Dónde está? Hombre Facilito Agítalo Ahí está Le movemos chavalito Ahí está Le movemos Ah chinga ¿Niún más trae? Espérate chavalito Espérate chavalito Mira Espérate chavalito Espérate chavalito No, no Mira Regresale su fe también No, no, no ¿Por qué lloraba pues güey? No, no, no Regresa el No, no, espérate Regresa el dinero al No, no Él lloró porque le quiteó Unos papas brothers Ah Ah Ay güey Es que no me